...discutiendo con un cliente que no quiere pagar el hotel Las doce de la noche y los borrachos de la veinte ahora se fueron al bar de la diez El ama de casa muy neurótica peleando con la ropa que tiene que lavar Y el chavo sentado en un rincón alucinando con sus padres que aquí ya no están Y es tan difícil vivir la vida en este lugar Dese a un amigo ya no hay respeto en esta ciudad No te preocupes, soltes otro día más Laura va cansada caminando hacia su casa entre tristezas, dolor y rencor Los borrachos de la cuadra se pusieron locos y la policía se los llevó Y la madre que se está durmiendo preocupada que mañana volverá a empezar Y el chavo en el frío como perro está tirado ya no puede y ya no quiere cambiar Y es tan difícil vivir la vida en este lugar Dese a un amigo ya no hay respeto en esta ciudad Pero en Tlaxcalán sigo hay pulque No te preocupes, soltes otro día más Soltes otro día más Soltes otro día más ¡Gracias!